Helen Fernández o Elena Fernández tiene 27 años. Actualmente es considerada la peor tatuadora del mundo. A la edad de 25 años Helen Fernández compró por internet su primer kit para tatuar. Inmediatamente que le llegó su kit comenzó a trabajar. Abrió su estudio en su casa. Y fíjense aquí hay algo curioso la mayoría de personas comenzamos a trabajar gratis. Es más tus padres tus maestros siempre te dicen comienza a trabajar de lo que a ti te gusta aunque sea gratis. Lo importante es ir agarrando experiencia. Y qué creen? Helen Fernández no fue lo que hizo. Ella inmediatamente de que llegó su kit para comenzar a tatuar sin experiencia, sin nunca antes haber dibujado, sin nunca antes haber tatuado, comenzó a cobrar por su trabajo. Así como lo escuchan, comenzó a cobrar. El primer tatuaje se lo hizo a su hermano. El mundo de internet dice que fue su primer víctima. Después siguió con sus amigos. Ustedes están viendo en la pantalla sus trabajos. Como ella comenzó a subir sus trabajos y sus fotografías de trabajos a su Instagram, se comenzó a ser famosa. Muchos medios comenzaron a hablar de ella como la peor tatuadora. Y ahora es famosa. Tiene muchísimo éxito. Qué creen? Llega a cobrar hasta 10 mil dólares por un tatuaje de estos. Aunque ella cobra esas cantidades de dinero y tiene muchísimo éxito, no es de esas personas que tiene éxito haciendo algo feo y que se cree la gran maravilla. Por el contrario, textualmente ella dice esto. La gente viene a mí solo porque quiere hecho algo a mi estilo personal. Si quisieran algo profesional buscarían a otro artista tatuador. La calidad no es mi fuerte. Ella lo dice sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza. Sabe que sus tatuajes son feos y sabe que precisamente por eso tiene tanto éxito. Fíjense que para hacer este vídeo estuve investigando y qué creen? Me encontré con su cuenta de Instagram. Eso no fue lo que me sorprendió. Yo pensaba que los medios cuando estaban hablando de ella, pues era para dar una nota, una noticia más, para causar morbo entre la gente. Pero qué creen? Tiene cuenta de Instagram verificada. Cada que hace un tatuaje sube fotografías. Al menos hoy en día ya le pone color a sus trabajos. Pónganme en la descripción ustedes qué opinan. ¿Se harían un tatuaje de esos? ¿Pagarían diez mil dólares o cinco mil dólares por un tatuaje de esos? Pónganlo en la descripción. Me va a interesar ver su opinión. Elena Fernández, la peor tatuadora del mundo. Buenas tardes con alegría. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.